Con motivo del centenario del poeta oriolano, del 26 al 30 de octubre se celebró en Orihuela, Alicante y Elche, el tercer Congreso Internacional Miguel Hernández, organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. El presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoy, fue el encargado de inaugurar el Congreso, acto en el que también participaron la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, la presidenta del Comité Organizador del Congreso, Carmen Alemán, el director del Juan Gil Albert, Francisco Sánchez, y el premio Miguel de Cervantes Antonio Gamoneda. Es este un momento importante en tanto en cuanto vamos a celebrar, no ya solo el centenario de unos de nuestros productores más universales, sino creo que una fiesta del conocimiento, en la que seguro saldrán a la luz nuevas ideas, investigaciones, momentos que han de servir para enriquecer la vida y la obra de nuestro poeta, el poeta de las tres heridas, la del amor, la de la muerte y la de la vida. Al Congreso asistieron más de 200 personas y el mismo reunió a expertos en la materia. El Congreso, con el lema Dejadme la esperanza, tenía como principal objetivo la universalización del poeta. A lo largo de las conferencias se abordaron aspectos como la actualización y vigencia de la obra hernandiana, la proyección de su obra en el extranjero, la huella literaria del poeta o la visión de su figura a través de la didáctica y las nuevas tecnologías. El poeta y escritor Antonio Gamoneda, durante su conferencia inaugural, explicó que la muerte del autor de El rayo que no cesa se debió a una historia española dolorosa y errónea y destacó la capacidad de Miguel Hernández para convertir sus versos de sufrimiento en belleza. Que su poesía no mintió nunca, sino que fue una declaración firme, incuestionable, conmovedora y al mismo tiempo delatora en relación con la pobreza. El tercer congreso internacional, Miguel Hernández, también rindió un homenaje al poeta ante su tumba en el cementerio de Alicante. Durante el acto, el poeta y premio nacional de poesía, Juan Carlos Mestre, recitó algunos de los versos más conocidos del escritor oriolano. Además, el diputado de Cultura, Pedro Romero, y la profesora de la Universidad de Alicante, Carmen Alemán, depositaron una corona de flores en su recuerdo. El catedrático de la Universidad de Virginia, Juan Cano Ballesta, fue el encargado de impartir la conferencia de clausura del congreso y destacó que Vientos del Pueblo muestra el modo de pensar del poeta, sus sentimientos, sus esperanzas y sus temores. Al acto de la clausura del congreso, también asistieron el alcalde de Elche, Alejandro Soler, la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, el director del Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert, Francisco Sánchez, y la directora del congreso, Carmen Alemán.